¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Pau, para los que no me conocen, y si es tu primera vez por aquí, ¡bienvenido! ¡Ven, déjame te doy un abrazo de oso! ¡Ven, ven, ven! ¿Se acuerdan que hace poquito les conté que abrimos una nueva línea como turoperador? Pues se me ocurrió hacer un video donde me acompañen en uno de nuestros viajes para compartirles cómo es el trabajo de un guía de turismo. Tenemos saluditos especiales. ¡Ve doble de tambores! Saludos a Happy 2021, a Pedro Robles y a Juan Manuel Laura. ¿Laura? ¿Laura? ¡Espera que sí sea Laura! ¡Ay, a lo mejor lo escribí mal! ¡No esperemos más y comencemos! Primero vamos a ir a recoger a nuestros amigos al punto de partida para dar inicio al tour. ¡Esta es la actitud, equipo! ¡Ja, ja, ja! Hay que presentarnos, dar instrucciones, reglas y repasar el itinerario. A esto le llamamos discurso de bienvenida y se debe de hacer antes de partir. ¡Júense! Bueno, de parte de todo el equipo les queremos dar la bienvenida a Turismo con Pau. Muchas gracias por acompañarnos y habernos elegido como su primera opción. Yo soy Paula Valenzuela, voy a ser su guía. Me pueden decir Pau porque ya somos compas. Al volante tenemos a Manuel. ¡Díganla! ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Manuel! Y de Copiloto tenemos a Araceli, también va a ser nuestra coordinadora de tour. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Cuando yo diga, va que va, ustedes tienen que gritar, va. ¿Va que va? ¡Va! Eso, así yo voy a poder llamar su atención. Les digo de una vez, van a haber premios, así que se ponen pilas. ¿Sabes? Esto es un hexatlón. Ya no hay vuelta atrás. Si se portan mal, todo el mundo se va a enterar que no están portando bien. Ahora sí, que empiezo a maravotar. ¡Ay! En la primera parada, a mí me gusta personalmente hacer una dinámica para romper el hielo y así podernos conocernos e integrarnos todos en el grupo. Esta se llama manzanas y peras. Es un rompehielo para que nos conozcamos todos, nos hagamos bien a mí. ¿Listo? Ok, ahí voy. ¡Manzana! 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 ¿Pero? ¡Carolina! Ahora, el grupo está disfrutando del atractivo, aprendiendo cómo en esta granja cultivan la perla de manera sustentable y la convierten en joyería de alta calidad. Les dejaré en la descripción la liga de este video por si lo quieren conocer o mejor aún, contáctenos para que lo conozcan de forma presencial. Mientras tanto, seguimos coordinando detrás de escenas. Hay que dejarlos disfrutar del momento, pero a la vez cuidar los tiempos. Tenemos que estar en constante comunicación con los proveedores que siguen para que todo pueda fluir de acuerdo a lo que planeamos en el itinerario. También hacer tomas del recorrido guiado y crear contenido para que en próximos tours podamos ofrecérselos de manera habitual, que se les antoje, ¿por qué no? y que vengan a vivir esta experiencia con nosotros. ¡Eso! ¡Hemos llegado a la segunda parada! Trajimos a nuestros viajeros a conocer el parque acuático más grande de todo México. Pero bueno, ya les comentaré sobre este lugar en otro video. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡No, no, no, no! Amigos, una disculpa, a partir de este momento tuve que dejar de grabar porque tenía que ponerle 100% atención al grupo. Esa es otra de las cosas que tiene que hacer un guía de turismo. Nosotros tenemos que estarles echando un ojo porque debemos de velar por su seguridad, por su salud e integridad. Es una responsabilidad bien cañona coordinar a un grupo en un viaje. Por lo menos nosotros nos los tomamos muy en serio, los cuidamos casi casi como hijos. Yo bromeo con ellos y les digo mis pollitos. Yo soy la mamá de los pollitos y ando viendo siempre que estén bien, cuidándoles todo al 100%. Constantemente contando a los pollitos, asegurándonos de que estén todos. Por fin llegó la hora de comer y me pedí una deliciosa tostada de ceviche y un taquito de camarón capeado con queso. Ufa marufa, estaba delicioso. Cuando compartimos información turística, siempre debemos procurar decir la verdad y buscar la forma de hacerlo de manera dinámica y divertida. El chiste es entretenerlos y que se lleven una muy buena experiencia. Una de las cosas que nos diferencia mucho es que aplicamos animación turística. Constantemente aplicamos dinámicas y premiamos a los ganadores con la finalidad de incentivarlos a jugar, a participar y que nos la pasemos súper bien. Al finalizar el tour, agradecemos a nuestros amigos por habernos elegido como su opción de viaje y damos un tiempo para responder preguntas o atender comentarios. Hacemos una invitación para que nos acompañen en próximos tours. Les pedimos que revisen la unidad para que se lleven todas sus pertenencias y si quedan atrás, nos la quedamos. Lo siento. Sí se las regresamos, obviamente. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A esto le llamamos discurso de despedida. También les pedimos llenar una encuesta de satisfacción para que podamos ir mejorando nuestro servicio en los próximos tours. Ya que se hayan ido todos los pollitos, nos reunimos el equipo para comentar áreas de oportunidad que podamos mejorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos al final del video, amigos! ¡Cómo me gustó llevarlos con nosotros! ¡Lo disfruté y me la gocé! ¡Me la gocé! Espero que ustedes también y que hayan aprendido algo. ¡Me encantaría viajar con ustedes en persona! ¡Contáctenos para ofrecerles nuestros tours! No olviden de seguirme en mis demás redes sociales, dejar un lindo like, suscribirse, prender la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos. ¡Los quiero mucho! ¡Dios me los bendiga! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!